Platicarán, voy hasta Tizapán, ahí está Efren, Efren, buenas noches, bienvenido al Panda Show, ¿cómo estás Efren? Hola, bien, bien, Panda, ¿y tú? Muy bien, a toda máquina, ¿y tú compañero? Pues aquí en el tráfico, igual. Ándale, ¿y circulando de dónde a dónde? Voy de acá de Marina Nacional, voy a Tizapán, de Zaragoza. Hasta Tizapán, uy, 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 ¿cuánto tiempo llevas de camino? Unos 45 minutos ahorita. Pues que te falta otra oreja, ¿no? Pues casi, casi, yo creo que se inundó acá porque está llueve, llueve. Sí, se puso bien gacho, papá. Está bien gacho, pero pues ¿qué le hacemos, Panda? Oye, pero se supone que hoy estamos en contingencia y FLAF, fase 1, y que no circulan quién sabe cuántos miles de millones de autos, ¿no? La contingencia 1, 2, 3 y 4, sale lo mismo. Sí. ¿Cuál sería tu solución para arreglar este problema de los, de los imocos, compadre? De los imocos, pues que sale, sale más gente a la provincia. ¿Esa sería tu solución? Pues sí, que cierren algunas fábricas de por aquí, las manden fuera de la ciudad. O sea, tu solución es que la gente o parte de la gente que vive aquí se vaya a provincia. Pues alguna, ¿no? Ok, pues Efren. Pues achillera tu madre, órale a provincia, compadre. ¡Vá, órale, órale! ¡Vámonos de la fregada! Estoy a 10 minutos de la provincia. Yo ya empecé a mandar a algunos a provincia. ¡Estás en bueno! Oye, estás a 10 minutos de... ¡Ya me lo llego! Oye, ¿y a qué te dedicas, Efren? Este, chofer de Uber. Chofer de Uber, órale. Pero bueno es que te acompañamos en tus destinos, ¿no? Eso está padrísimo. Así es, sí. Aunque luego nos piensas que esos payasos que dicen, cámbiale de estación. ¿En serio te han pedido que le cambies? En serio, así como ves. ¿Y algunas veces te han pedido que le pongas? Una sola vez, fíjate. ¿Pero con quién? Oye, ¿cuántas veces te han dicho, oye, cámbiale ese programa? Dos veces me dijeron, dos veces. ¿Dos veces te han dicho y una vez te dijeron ponle? Ponle. Sí, le puse. Pues ahí vamos, ¿no? Pues digo. Este, gente, que le falta sentido del humor. ¿En qué zona los tomaste? Así que dijeron, cámbiale por favor a eso. Uno lo tomé allá, fíjate, en Iztapalacra, me acuerdo, ese allá. Y el otro acá fue por Polanco. Bueno. No lo dices. Pues el de Polanco, si lo vemos por código postal, pues podría ser. Pero no está igual. Pero bueno, platícame. De la boca chiquita. Sí, ¿verdad? Y bien que se atascan. Platícame, ¿quién vamos a cotorrear, compadre? A un tío, mi tío Rodrigo, que le decimos el güero. Rodrigo el güero. ¿Y qué broma pa'l güero? Mira, tengo planeado. Mi mamá es viuda desde hace cuatro años. Ajá. Yo vivo con ella, mi hermana, bueno, vivimos ahí juntos todos. Entonces, la idea es que le hable mi mamá a mi tío para decirle que es una relación con otra pareja. A ver, pero ¿tu mamá está contigo o que dónde vamos a sacar a la mamá? Sí, aquí viene conmigo. Aquí viene conmigo. ¿Tu mamá también es ubertina? ¿Te acompaña o qué onda? No, es que ya paso por ella al trabajo, ya nos venimos a la casa. Ah, es que con eso que los que Uber quiere atender bien y que agüete y todo de repente, se ha de subir el cliente. ¿Qué onda? ¿No se le antoja a mi jefa? Aquí también está la jefa. Ah, te traigo unas fotos en bikini de ella. Quiero decirle, oye, qué servicio. Andan bien modernos, con razón le están dando en la madre a los de Cabify. Uy, ya te mueven a las jefas. Hasta acá los obtenemos de las jefas. Bueno, a ver, entonces, ok, me estás platicando que tu mamá le va a hablar, en este caso, a Rodrigo, al tío. Así es. ¿Y le va a decir qué? Que le va a pedir un consejo, porque está empezando una relación con otra persona, pero esta persona le pide vivir solito, que nos corra a mi hermana y a mí de la casa. Ok, ahí está. ¿Cómo se llama tu hermano? Mi hermana, se llama Gabriela. Gabriela. Oye, ¿y tiene pareja tu mamá? ¿Está casada o algo? Es viuda. Es viuda, actualmente no. Nada. Pero ustedes ya están grandezones, ¿no? Ya, 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 ya alcanzamos el timbre tres veces. Oye, pero entonces, bueno, ¿y por qué siguen con la mamá? ¿Por qué no estás casado? ¿Y tu hermana qué onda? Es que tuvimos la mala suerte de que nos tocaron los malos matrimonios y estamos separados. ¡Uy, chale! ¿Cómo ves? O sea que salieron de casa y regresaron porque se los mandaron con dos gemis. ¡Te mandaron a provincia! ¡Ándale a la provincia, me mandaron! Ok. Entonces, ¿y tu mamá es así como que la alcahueta, sufren de mamitis? ¿O qué onda? Pues no tenemos dónde meternos, onda. ¿No? No sabe que caímos con la jefa. Pues de dos en dos se pueden ir yendo, a fin que son Gabriela y tú, ¿no? Digo. No, no, no. Imagínate, de dos en dos se multiplica la familia y luego ¿dónde metemos tanto? Ya estamos relleno. Ok, entonces tu tío está enterado de esta situación y supongo que sabe que tú y tu hermana allá andan como parásitos. Así es. Ok, entonces le va a decir, Rodrigo, le va a decir más bien tu mamá. ¿Cómo se llama tu mamá? Leticia. Le va a decir la señora Leticia a Rodrigo que ha empezado una relación y quiere volver a intentar, pero que la pareja en turno le está pidiendo que vivan solitos, que ya los hijos, ya, tienen que hacer su vida. ¿Y qué más? Sí, mi mamá tiene un negocio, este, también pues, que quiere el apoderarse de todo, del negocio, o sea, él quiere ser un dividor con mi mamá. Bueno, negocio, negocio de qué tipo? Tiene una tapicería, un taller de decoración. Tapicería. Pero bueno, no le tiene que decir si quiere apoderar de negocio, sino que más bien esta nueva pareja quiere administrar el negocio. ¡Ah, mira, ya! Que le administra el negocio y todos sus bienes. Todos sus bienes y hasta la cococha se la administra también. Todo se lo va bien. ¿Cuántas propiedades tiene tu mamá? No, nada más tiene una casa, es donde vivimos. ¿Y el negocio? Una casa, el negocio, este, y pues tiene un terreno, o sea, en la parte de atrás de la casa. Ok. ¿Tiene un terreno en la parte de atrás? Así es. Pues sí, siendo viuda, yo supongo que el terreno ya está todo ahí. Ya está todo cerrado. Muy bien, pues pásame, Leti. Ya está hecha la machaca para ponerme de acuerdo con tu mami. Viene, pásame, pásame. Va, cuando se tiene tiempo de hacer la bronita. Buenas noches, Juanita. ¿Cómo estás? Buenas noches, Leticia. ¿Cómo está la chancludita? Pues aquí, oyéndote. Pues ya, Efrenia Gabriela, con dos yemitas, ¿no? ¿Provincia o qué? Pues sí, ¿tú crees? No, pero ustedes se sufren de mamitis. ¿Y por qué los tienes de parásitos, Leticia? Pues, por más que los corren, no se van. Pues no, pues sí. ¿Qué edad tienen tus hijos? ¿Qué edad tiene Efren y Gabriela? Efren tiene 41 años y Gabriela tiene 37. Me lleva la que me trajo, no manches. Ajá, eso no va a ver también. Diego, yo puedo entender que hayan fracasado en sus respectivos matrimonios. Pues muy bien, pero pues deben de hacer su propia vida, ¿no? Pues sí, pero les gusta estar viviendo con la mamá. ¿Y Gabriela qué se dedica? Ella es el que tiene la administración. Bueno, y de menos, los dos tienen chamba. Una es licenciada y el otro es Hubertino. Ajá, sí. ¿Y qué hay de menos? Ah, pues él, este, también tiene su carrera, pero pues le gustó más andar de chofer. Tiene su, ¿y qué, qué carrera terminó tu hijo, el Hubertino? Ese es técnico en informática. O sea, ¿les pagaste carrera pa' que chac... ¿Y tres panditas? Me lleva la que me trajo. Oye, pero de menos, digo, tienen su chamba bien o mal, los dos. Ajá. ¿Y de menos te pagan una lanita si te apoyan económicamente o en él? Pues sí, pandita. Ay, cuando, este, le sobra, yo creo, se acuerdan de que tienen mamá. O sea, cuando le sobra, o sea, de veces nunca. Ándale, ándale, tú sí sabes. Chale, pues es que tú también tienes la culpa, Leticia. ¿Verdad que sí? No, sí, la neta, pues ahí poniéndote cal como tapete. Y es que mis hijitos, y es que pobrecito, pues no les estás haciendo un daño en lugar de un bien. Más bien, ya se los hice, pandita. Chale. Oye, ¿y hace cuánto tiempo que enviudaste, Leticia? Hace cuatro años, pandita. ¿Y qué le pasó a tu marido? ¿Qué onda? Pues enfermo y... Pues ya no viajó y ya no se pudo levantar, pandita. ¿Y eres una mujer de qué edad? Yo tengo sesenta años. Se está así bien joven, no manches. Ajá. Sesenta años, yo supongo que los gusanos, ¿no? Oye, Leticia, ¿y en estos cuatro años tú...? No, pandita, para nada. Casi, casi yo, muy, este, ando sin moverse otra vez. No manches, ya me imagino lo que huele la tapicería de tu negocio. Ah, no es así, no, porque es así, diario me la lavo. Diario le haces limpieza el negocio. Ah, exacto. Para que no se oscide, para que no se hagan telarañas y eso. Oye, Leticia, ¿y si piensas hacer hacer tu vida? Dices, no, ya es demasiado tarde. No, la verdad no, pandita, ya sí estoy yo bien. Pero, ¿por qué? Pues hay que tener un compañero, ¿no? Ah, porque lo que no puedo hacer con mi esposo ni nada, a lo mejor me vaya a tocar mala suerte con esto. No. Mejor así, también. Pero es que, espérate, si estás ahí echándote la mala sal. Mira, en lugar de tener a dos parásitos como compañeros que son tus hijos, que solamente te dan bronca. Qué bonito supongo que debe ser tener un compañerito de vida donde puedas cotorrear, puedas disfrutar. Lo que no disfrutaste porque, por tu edad y por lo que escucho, fuiste mamá muy joven, compartiste con tu marido muchos años. ¿Y qué? ¿Y para qué quieres el negocio y acá chambearle para dárselos a los bestias estos? Pues sí, eso sí, ¿verdad, pandita? Pues digo, pues sería padre que te fueras a conocer la República, que fueras a respirar aire fresco, no tantos, tanta contaminación. No sé, pues irte a Xochimil, comentarte buenos fines de semana. Pues algo padre, pues digo, 60 años. Sí, sí, pandita, sí. Estás en una edad maravillosa de poder disfrutar de tu vida. Pues sí, 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 la base sí tengo la idea de salirme a pasear por ahí. Porque me gusta ir a la playa y eso. ¿Cómo crees que reaccione? ¿Cómo crees que reaccione Rodrigo el Bromeado cuando le digas que hay alguien y que quiere racer tu vida? Pues como que se va a molestar porque es como que muy celoso él. Bueno, todo esto que estamos platicando te voy a pedir de favor que lo pongas como argumento a Rodrigo. Ajá. O sea, tú conociste a un tipo que se llama Julio, ¿ok? Ajá. Julio es un tipo menor que tú. Ajá. 60 años tienes tú. Julio va a ser un tipo que tiene 49, ¿te parece? Que lo conociste en el lugar que tú quieras. Han estado conviviendo, de repente te llama, este va al negocio, ha estado atento. Entonces han empezado ya una relación. Lo que te está pidiendo Julio es que ya vivan juntos en concubinato. Juntos, no matrimonio. Pero obviamente Julio te está pidiendo o que vivan en el predio o en el domicilio donde vives con Efraín y que Gabriela. Pero obviamente Julio te está pidiendo, pues que los mandes a chiflar. ¿A volar? Ajá. Esa es la condición que él me pone. Argumentando lo que te estoy diciendo, que ya están grandes, que su vida y que todo. Pero aparte también le dices que Julio, pues como estudió contador privado en alguna escuela, también te está diciendo, ¿sabes qué? Pues yo te administro el negocio, mamita. Pues ¿pa' qué? Tú te pones a fregarle y yo te lo administro. Entonces el Julio te está pidiendo vivir en la casa, que despojes a los hijos. Y aparte también que va o pretende administrar el negocio o que ya está empezando a administrar el negocio. Con esto obviamente le vamos a pintar que es otro vividor y pues que quiere todas las canicas para poder ver cómo reacciona. Entonces nos vamos ahí con la broma de Fren y su mamá que se llama Leticia. Ellos van circulando por el Valle de México para su destino. Y dijeron, vamos a hacer una bromita, Rodrigo. Así que ¿quién está en la línea, Fren o está Leticia? Soy yo, pandita. Leticia. ¿Qué onda, chancludita? Nos vamos para la bromita. Hacemos rápidamente el resumen para que la gente que se enlaza en la primera cadena, bueno, pues sepa qué vamos a hacer. Leticia, preciosa mujer, 60 años, viuda desde hace 4 años. ¿Cuántos hijos tienes, mija? Solamente, Fren y solamente dos. Bueno, ahí les va. Tiene dos hijos que no se les puede llamar hijos. Se les llama parásitos, chinches, piojos, liendres, alimañas, gorgojos, sanguijuelas. Híjole, hay tantos sinónimos, ajolotes, no. Remoras en lugar de hijos. ¿Por qué? Bueno, Fren y Gabriela, Fren 41 años y Gabriela 37 años, ellos son estudiados, tienen su carrerita. Leticia los ha apoyado durante toda su vida, pero yo creo que los ha apoyado además. ¿Por qué? Porque ellos ya se juntaron, ya se casaron, pero ambos fracasaron. ¿Y a dónde se fueron? Ay, con mamá. Estas mamosas ahí que están. Bueno, pues entonces, les platico esto porque en eso radica la broma. Le vamos a marcar a Rodrigo, que viene siendo hermano de la señora Leticia, donde sabe, Rodrigo, que, bueno, Fren y Gabriela son los compañeros de su hermana y que son unos parásitos mantenidos. Leticia le va a comentar a Rodrigo que acaba de empezar una relación hace poco, hace pocos meses, con un hombre que es menor que ella, 49 años. Y le ha pedido que vivan juntos y que vivan en el mismo domicilio o en la casita de Leticia. Pero le está condicionando que Fren y Gabriela, pa' juega. También Leticia tiene un negocio, ha estado luchándole durante toda la vida, un negocio de tapicería, donde, pues ahí le va, ahí le va bien. Entonces Julio le está pidiendo que va a ser el administrador, le va a administrar, pues obviamente el negocio. Ya saben pa' dónde va el asunto, ¿no? Entonces, bueno, por Rodrigo, queremos saber qué tipo de reacción. ¿Cómo esperas que reaccione tu hermano, Leticia? Pues sí se va a molestar porque me va a decir que soy muy tonta para permitir esto. ¿Y no lo eres? No, casi. Bueno, sí, al tener a mis hijos ahí, sí, ando. Oye, fíjate que estaba viendo en el Twitter, porque ya ves que en el corte comercial dije que mandaran sus opiniones. Fíjate, a ver, déjame ver, déjame ver aquí. Ay, es que entran un montón, luego cuántos me agarré. Bueno, a ver si ahorita veo a quién lo puso. Pero fíjate que hizo una propuesta bien chida, que este Julio tiene a su mamá. Y su mamá es mucho mayor que tú, digamos unos 76 años, unos 80, que está enferma. Entonces te está pidiendo que saques a los hijos, pero él va a llegar con su mamá. Está bien, papandito, así me parece perfecto. Eso podría ser. Yo te estoy diciendo lo que está opinando la gente en el Twitter. ¿Te parece? Ah, sí, sí, me parece perfecto, panda. ¿Qué digo? ¿Que eso no me parece más? Hay muchos que dicen muchas idioteses que mejor ni las comento, ¿verdad? ¿Vale? Sí, pandita. Bueno, pues ya está. Ah, si necesitas en un momento dado al Julio, aquí estoy, mamita. Sí, pandita. Once años menor que tú, pero todavía, pero todavía te doy tu merecido. Te doy para mis tunas. Todavía. Te doy para tus tunas, para tus guayabas, para tu papaya, para tus sandías. Pa' tus manzanas, pa' tus cejotes. Me las truenas. Marcamos ya. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Pati Cantú y están escuchando el Panda Show. Un beso. Bromas. Pa' tus cejotes. Ya, ya, vamos a comportarme. Dice, vámonos a la broma. Estamos marcando la broma. Es tu hermano, ¿verdad? Si lo dije bien. No contesta. Sí, bueno. 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 Sí. ¿Fuero? ¿Eres tú, fero? Sí, ¿qué pasó? Es que hace rato que me hablaste, te voy a hablar contigo, carnal. A ver, ¿qué onda? A ver, qué consejo me das. A ver, ¿qué onda? No te des a molestar, ¿eh? No, no, no. Te estoy pidiendo un consejo. Ajá, mire, a ver. Mira. Tiene como dos meses. Te conocí a una persona. Ajá. Entonces, esa persona, es este, pues ya empezamos a una relación. Nada más, por esta persona, pues ya me está diciendo que, ¿por qué no vivimos juntos? Ajá. Pero, pues, la bronca está en que se quiere irte a la casa. Ajá. Y me pone de condición que saque a los muchachos. A Efrenia, a la Gabi. A la Gabi. Ajá. 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 Él, ahora, también me dice que, usted me puede administrar lo de la tapicería. Este, es que, es que vemos, este, también porque, este, vendemos la casa, el terreno. Ajá. Ahora, inclusive, también me dice que, que saquemos a los muchachos, porque él tiene su mamá y que está, este, enferma. Ajá. Y, ¿quieres hablar con ellos? Ajá. Pues, mira, mira, carnal, así como me estás diciendo, ¿es choro o es verdad? Es verdad, carnal. Por lo menos, ahora, le pasiera. Pues, yo que te puedo decir, carnal, mira, tú puedes re-hacer tu vida. Sí, tú puedes re-hacer tu vida. ¿Sí? O sea, no está ahí ni muy tirada, ni más para acá, ni más para allá. Si tú quieres una relación con esa persona, pues, adelante. Nada más que sí, lo que yo veo medio complicado, es de que está aquí a sus hijos de ahí de la casa. ¿Sí? Sí, sí. Ese puede ser el problema, ahora, de que se van a enojar, se van a enojar, ¿no? Ellos, ellos, a lo mejor, están re-haciendo su vida escondida de ti. Pues, sí. ¿Sí me entiendes? Sí, 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 sí. Ellos, ellos pueden estar re-haciendo su vida escondida de ti, para que no te enteres ni nada, ¿no? Sí, sí, sí. Pero tú, 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 carnal, tú dueña de la casa, dueña de la casa, pues, tú más que nada debes de tomar la decisión, ¿sí? Ahora, ya conoces bien a esa persona y todo, para que no después, no te vaya a juzgar un 4. ¿Pero qué? ¿4, qué? Sí, un 4, de que a lo mejor te puede enamorar, te puede decir muchas cosas, y quieren que, por decir, que le vendan la casa, o que los papeles a su nombre, o como dices tú, que es del negocio, a su nombre, todo de él, y tú portando una capital. Sí, de hecho, dice que yo siga trabajando. O sea, sí como estoy. Sí, sí, sí. ¿Ya ves con lo de la comida que iba a haber el domingo? Ajá. Es que yo lo pensaba ya llevar para que esté, para que lo conocieran. Para que lo conocieran, ajá, sí. Ajá. Pero pues como a eso, de qué hora ya se estendió la comida, te dije, pues, voy allá, ¿por qué? Pues que él ya también me está presionando, que qué pasó, que cuando empezamos. Pero bueno, bueno. Bueno, a ver, que nada. Y molestarte, que si nada, pero ¿por qué te está presionando? Te debe andar un tiempo, no creo, para conocerse. Pues sí, pero pues, como dice, como dice, cuando el amor es ya canijo, pues ya ves. Ah, no, sí, sí, no, sí. Ajá. Sí, es, ajá. Bueno, queda. Si tú ya tienes planeado eso y ves por qué no hablas con tus hijos, hablas con tus hijos y a ver, de que se van a enojar, se van a enojar. Ahora, si quieres que yo te haga el paro y todo, quieres presentárselo, si quieres dime, yo voy y yo estoy presente. Ah, sí estarías tú de acuerdo en ayudarme en este sentido. Bueno, yo lo hago, sí que nada, digo, tienes todo tu derecho, tienes todo tu derecho, ¿sí? Sí, porque también, la verdad, la verdad, también mi temor es, ustedes, mis hermanos, ¿no? Porque van a decir, pues usted está loca, que está pensando a la edad que tiene, andar de loca. Y lo malo te digo que esta persona, pues es, se llama Julio, es menor que yo. Y yo dije que ustedes lo vayan también a tomar mal. Yo de mi parte, China, yo de mi parte te lo juro, o sea, yo no me voy a molestar y nada, ¿por qué? Porque va a ser tu pareja, va a estar tú con él, no va a estar con nosotros. O sea, yo de mi apoyo, cuenta con mi apoyo, yo no me voy a molestar. Yo como te vuelvo a decir, tú puedes de hacer tu vida. A ver, tú te molestas, porque tus hijos, como te vuelvo a repetir, a lo mejor estoy hablando yo de más. ¿Tú sabes que a lo mejor la radio le frenan en reacción de su vida con otro cabrón por allá, escondidas? Eso sí, tampoco, no, no, sí. Digo, ellos sí pueden tener derecho y tú, ¿no? Pues sí, mira, eso también, eso lo verían ellos mal. Porque como dices, ellos sí tienen el derecho, que a lo mejor lo ven mal en mí. Ajá. Ajá. Mira, que te voy a decir honesto, a lo mejor te pueden decir, no que he querido mucho a mi papá, que quién sabe de qué y todo, ¿no? Por ahí puede, por ahí puede pasar, ¿no? Puede empezar. Pero pues luego a veces hablamos hasta de más. ¿Eso? Sí. Ahora, tú ya estás grande, China. O sea, como dices tú, Dios no quiera, se le llega a alborotón la filia, o con perdón de la palabra, la cola, la gada y se va? O el Efraín igual, ¿y tú te quedas sola? ¿Con el Mayacas? Pues sí. O sea, tú también, ahora que mencionas al Pichu, también quiere que el Pichu se vaya, o sea, de plano él quiere que nada más estemos solitos. Y si acaso, sí, si acaso te digo, pues llevaría a su mamá, que está enferma. Bueno, ahora, hola, China, tú velo por este lado. ¿Cómo él sí quiere sacar a toda la gente y él quiere llevar a su mamá? Yo ahí sí, China, no lo veo bien. ¿No lo ves bien eso? No, en eso, en ese aspecto, no, carnalá. O sea, como la señora ya está mayor. Ajá. Ajá. O sea, está enferma. Bueno, tú puedes, hola, bueno, ok, está enferma y todo. Pero el Mayacas, ¿cómo está? Siempre he vivido contigo, carnalá. Ha dependido de ti. Sí, sí. Y vas a echar a una persona que también necesita, entre comillas, ¿no? Porque, o sea, a lo mejor nosotros le podemos dar apoyo o que se venga a cualquier casa de nosotros, ¿sí? Ajá. Pero el exilio no va a querer porque está acostumbrado así, carnalá. Sí. Yo, en ese aspecto, yo es que lo veo un poco medio raro, ¿eh? Medio extraño, de que quieres que saquen todos y quieres que vea su mamá. Ajá. Porque mira, incluso... Ahí yo sigo... Incluso, carnal, mira, ahorita él está conmigo. Entonces, él ya quiere, este... Hablar con alguien, ¿no? Para que... Para pedirles también el apoyo y eso. Mamá. Pues no sé si tú estás de acuerdo en hablar con él o eso. Y la carnalá, yo te voy a ser francos, te voy a ser honestos. Yo de aquí hablo de hablar con él, pues adelante yo hablo, ¿sí? También para saber qué clase de persona es. Sí, eso es lo que también quisiera saber, carnalá. Para saber qué clase de persona es, carnalá, ¿sí? Yo veo cómo te lo vuelvo a decir. Yo no me voy a poner ni nada a contar y yo te apoyo. Yo te apoyo. Y si tú estás decidida a andar y a rehacer tu vida, adelante. No es la primera ni la última persona que va rehacer su vida ya de grande. ¿Sí? Ajá. Sí, además que también lo que sí, o sea, lo que sí me duele, la verdad, después de que tenga que correr ya a mis hijos. Y las niñas también, eso es lo que también me duele. O sea, parece que yo estoy en un dilema. Eso es a lo que yo te quiero dar a entender, señor. ¿Por qué quiere que se haces a toda la gente y a la meter así? Las niñas de Gaby siempre han andado contigo. Sí. Bien o mal, siempre han estado contigo. No había estado contigo. Aunque haya metido la pasta dos, tres veces, lo que tú quieras, señor. Pero siempre he estado al pie de cañón contigo. ¿Por qué es lo que me dolias? Es que yo te duele. ¿Por qué? Sí. ¿Quién está decidido a vivir contigo y todo eso, no? O que te acerques con toda tu familia, chingada. Que te acerques con toda tu familia. Aunque te lo pago para que hables con él, a ver qué te dice a ti, a ver si tú lo comentes. Bueno, a ver. ¿Sí? Sí. A ver, Julio. 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 ¿Qué pasa, Reina? Julio. Sí, Leti, ¿qué pasó? Mira, ahí está mi hermano del que te he platicado, el que a lo mejor él es el que nos apoya. ¿Por qué no hablas con él? Sí, sí. Sí, Letita. Sí. A ver. Buenas noches. Bueno. ¿Qué? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, cuñado? Buenas noches. ¿Cuñado? Permíteme, tranquilo, todavía no me hables de cuñado. Perdón, perdón. Sí, bueno, bueno. Sí, buenas noches. Sí, buenas noches. Dígame. ¿Qué tal? ¿Cómo está, don? Bien, bien. Gracias a Dios. Bien. ¿Y usted? Pues aquí, mira, este, pues visitando a Letita, ¿no? Sí. Y así le digo, Letita. Sí. De Leticia. Este, pues ya, 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 ¿cómo nos hablamos? ¿De usted o de tú? A mí, a mí no hay ningún problema, ¿eh? ¿Seguro? Sí, seguro no hay ningún problema. Bueno, antes que nada, le ofrezco una disculpa por el cuñado, lo que pasa que, pues siento mucho la familia, ¿no? En este sencillo que llevamos, pues hemos platicado bastante de nuestro futuro. Mira, mi nombre es Julio, Julio Moncada. Ah, ok. Soy... Mi nombre es Rodrigo Victoria. Oye, Rodrigo Victoria, ¿qué tal, Rodrigo? Mucho gusto. Sí. Igualmente, mucho gusto, señor Julio. Voy a cumplir 50 años, soy viudo. Ajá. Tengo de viudo 10 años, más o menos. Ajá. Y bueno, pues, azares del destino, fíjese, llegué aquí a la tapicería, aquí al negocio de Letita. Ajá. Sí. Pues estuvimos ahí platicando, ya sabes, surgió el flechazo, la plástica. Me gusta mucho su forma de ser, es muy... es muy guasista, yo le digo, ¿no? Sí, así es. Muy cantista. ¿Eh? Sí. ¿Así es la familia de ustedes? Sí, la verdad que sí, algunos hermanos sí, ¿eh? Sí, sí somos muy guasistas, muy bromistas. Sí tienen la broma, pero así a flor de piel, en la boca, nada, me atacaba de rir siempre que venía yo a verla aquí de amiguitos, y un día, pues, como se dice, sobre el muerto de las coronas, y ahí te voy, y me platicó de los dos chavos que tienen, bueno, chavos entre comillas, ¿no? Y vamos a hacer directos, este, eh, Rodrigo. Sí, déjame. Pues no, no son tan chamacos, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ya, ellos ya estuvieron soportadas en la vida, echaron su volado y lo perdieron. Sí. Lo perdieron y, pues, le digo que ella, ella tiene que verse por ella, tiene que quererse ella, ella ya hizo su, pues, ya, yo lo que tenía que dar como madre, ahora tienen que disfrutar lo que viene. Ya estamos de bajada, Rodrigo. Dice, ¿tú cuántos años tienes, Rodrigo? Yo tengo 53 años. Fíjate, pues, ya estamos de bajada. ¿Estás de acuerdo? ¿Qué, Llora? ¿Cuál? ¿Y Llora qué pasó? ¿Qué pasó con el cuñado, tú? No, espérate, no, no, no creo que sea, no creo que sea. ¿Tú qué opinas? Este, le dice, ¿le cortó o colgó él? Pues, no sé, yo te, yo te selector. ¿Ahí estás, mi amor? Sí. Ahí estás, mi amor. Oye, le reencanejó lo de cuñado por ahí. Sí, 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 te digo, si vas a, este, se van a abrumar mucho, bandita. Sí, mira, síguele, vamos a marcar ahorita, pero entras tú, directo, Gordoy. Perdón, cuñado, se, se cortó la comunicación. Oye, te vas a ir reclamando, le sigues y, de repente, otra vez, cuando puedas, cuñado y don, y don. Ajá. Eso le va mal, Gordoy. Ok, que es mejor que vivas juntos, que tú la vas a cuidar, la vas a proteger, y le comentas lo de la mamá, ella dijo que tenía 74, dile que tiene 84. Oye, está marcando. ¿Está marcando? Está marcando. Contéste. Vámonos, contestamos, va, órale. Bueno, bueno, sí, sí, perdón, se cortó la comunicación, cuñado, qué, híjole, me da pena. Sí. De veras, este, se nos cortó la comunicación, cuñado. Fue. Este, tú te decía, y así en franca, en franca palabra, yo le decía, vamos a disfrutar la vida, lo que nos queda, y ahorita lo platicaba yo contigo, ¿no, cuñado? De que ya estamos de bajada. Sí, sí. ¿Tú tienes 50 y qué? 53 años. ¿Cuánto piensas vivir? 40 años ya no llegas, cuñado. Tengo 53, yo aunque viva 70, ya más que suficiente. ¿Pero estás de acuerdo? Sí, la verdad, sí. Por demás, la vida no la tenemos comprada, yo te puedo decir, yo quiero, yo quiero vivir hasta los 70, 75 años, a lo mejor te estamos platicando tú y yo, y ya mañana ya la mejor ya esté muerto o X cosa. Claro, sabemos. Y de que se lo coman los gusanos, a que no lo comamos los humanos, ¿quién nos tiene que comer, cuñado? Nosotros, ¿no? Pero, sí. A ver, bueno, allá al grano. Al grano. ¿Qué? Mira, hemos llegado al acuerdo porque tenemos que luchar por nosotros, por ella, por mí, por nuestro amor, por nuestras ganas, nuestra pasión que todavía nos queda. Ajá. Entonces, yo le digo, mira, muy fácil, yo me voy, pues, a vivir contigo, no te voy a sacar de tu casa, ¿no? Sí. Este, me vengo para acá, voy a vivir con Letita, pero yo no quiero, en ningún momento que estén los hijos. Ajá, que. Pero, ¿por qué? Ni Efren ni Gabriela los quiero ahí. ¿Pero por qué no los quieres? Son unos apéndices, no sirven para nada, se la están chupando. Bueno. ¿No entiendes, cuñado? No, no, ahorita, permíteme, ¿no? Yo como te lo dije ahorita. Yo quiero que Letita llegue a los 70. Sí, ¿me permites hablar tantito ahorita? ¿Me permites hablar? Ah, claro, cuñado. Sí, mira, mira, yo te respeto y tú me respetas, sí, yo no te conozco, ya no estamos conociendo por nada más por el vía telefónica, sí, pero yo creo que no es de que me digas, cuñado, porque realmente no nos conocemos, ¿no? No, 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 por favor. ¿Me permites? ¿Me permites? Lea, yo soy de aquí, yo soy del norte, y del norte hablamos de frente, golpeado y conmigo. Ajá, ajá. Sí, 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 yo lo entiendo, yo lo entiendo, o sea, sí, pero sí, lo que yo, lo que le estoy diciendo yo a mi hermana, yo estoy de acuerdo, si quiere ir a rehacer su vida y todo, adelante, ¿y? Adelante. Lo único que a mí no me parece, me permites, lo único que a mí no me parece, ¿por qué quieres sacar a mis sobrinos de su casa, de mi hermana, y quieres meter a tu mamá? Eso es lo que a mí no me gusta. Mira, mamá. Y como dices tú, ¿me permites, me permites? Déjame terminar de hablar, ¿no? Si tú no quieres que vivan mis sobrinos ahí, pues entonces tampoco lleves a tu mamá. Mi hermana ya me contó que tu mamá ya está grande y todo. 84 años, cuñado, 84 años. Sí, estos, estos cabrones tienen cuarenta y tantos. Diga, me permiten ir a, me permiten, yo tampoco voy a dejar que insultes a mis sobrinos. Yo tampoco voy a ir a, yo de que soy buena onda, soy muy buena onda. Yo también. Pero yo tampoco quiero que, pues yo no permito que insultes a mis sobrinos. A lo mejor tú no te lo hicieras, y ya hablo de frente y hablo fuerte. Soy blanco. Oye, ¿me permites hablar con mi hermana, por favor? Te escucho, cuñado, te escucho. No, ¿me permites hablar con mi hermana? Nada más te voy a decir, mi mamá tiene 84 años, está en silla de ruedas. Necesita sirvienta, digo, necesita una persona que le ayude. Ajá. Entonces, que comprende también, los dos están jóvenes, están buenos todavía para trabajar. ¿Para qué? Sí, pero, pero creo que mi cuñado le dejó su patrimonio, que es la casa. Ah, ya no está, cuñado, ya no está. Independientemente de que no esté usted, siguen siendo la casa de mis sobrinos igual que la de mi hermana. No, esas son jaladas, cuñado. No, no. Es como piedras. Mira, tú piensas que es algo material, ya no existe el hombre. No, ya. ¿Me permites hablar con mi hermana, por favor? Mira, sí, otra vez te la paso. Mira, yo quiero ayudar a Alexi. Mira, yo le ayudo a Alexi. Es ganar, ganar mejor. ¿Me permites hablar con mi hermana? Y tu hermana va a estar bien atendida, pero, mira, bien atendida. ¿Me permites hablar con mi hermana? Yo tengo 11 años menos. A ver, este, oye, Julio. Necesita, le quiero hablar a mi cuñado contigo. Le digo que quiere, que quiere estar bien atendida, pues yo te voy a atender por las noches. Mira, uy, bien para estas peñas. ¿Eh? Vete, habla con mi cuñada, dile que soy buena persona. Nada más que me está, me está contrariando. Vete, aca. Bueno. Bueno, usted está carnal. Mira, al final yo, la verdad, yo te voy a hacer, yo te apoyo. Pero con esta actitud de esa persona, y la verdad, no la conozco y todo, y que esté insultando a la Gaby y a la Efraín. Yo, está cabrón, eh, la verdad. Sí, es lo único que me molesta a él, porque... No, no, la verdad, mira... Porque no me los acepta, no me los acepta. A mí, a mí, será del pinche norte, lo que tú quieras, tendrá el dinero lujo de la chingada, pero... Bueno, tú sabes, tú me conoces a nosotros cómo somos. Sí, cana. Sí, tú sabes cómo somos, ¿eh? Y la neta, yo para ofenderle y decirle, yo sí le dije, china, que no ofenda a mis sobrinos. ¿Eh? Ahora más, como le digo, como le digo... ¡No estoy insultando, le pita, eh! ¿Quieres sacar a la... a la... a la... a la... a la Efraín, a la David, quiere meter a su mamá y lo que dijo ella, que su mamá necesita una sirvienta, que no mame. Sí, es que quiere que la ayude, la ayude en alguien a cuidarla. A la vida, perdóname, china, pero está pendejo. La neta. Está pendejo. Pero de que si tú quieres vencer tu vida y tú lo que vas a dar, cuenta con mi apoyo. Cuenta con mi apoyo. Pero que no se pase a que pendejo le güey este, ¿eh? Es que por eso yo te hice consejos, para que también vieras a ver cómo lo veías esta persona y... Pues, sí, la cámara, yo era... pues, realmente no lo conozco ni nada ahorita por... de teléfono y todo. Pues, la verdad, yo te digo que, pues, está cabrón, china, ¿eh? Está cabrón, ¿eh? Porque también, ¿sabes? O sea, también lo que me ha propuesto es vender la casa y vender el terreno. Es, cuñado. No, está pendejo, ¿no? Barre con la que barre. No, está pendejo, ¿cómo que vendas la casa, china? Es el patinado que te dejó, Catlin. Pues, sí, y que... Todo el esfuerzo que hiciste, todo el esfuerzo que hiciste es tuyo, el pablito, china. Subieron, batallaron y toda esa madre. Para que ese cabrón no sea, perdóname, china, ¿eh? Muy nada, muy chingón, vendes el terreno, vendes la casa. Usted quiere decir, ¿y a dónde te vas a ir a vivir tú? Pues, eso es lo que, mira, si es que vendemos la casa y eso, comprar de un departamentito y lo que nos sobre, este, que usted lo va a poner en el banco a su nombre para que te lo, este... ¿Cómo se llama? Lo administre. ¿Y que te haga una pinche jugada, china? Que te haga una pinche jugada y que te haga una pinche jugada. No lo veo así, pues, él es buena gente conmigo y eso, pero... A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, no me la presione. Ajá. China. No me la presione. Ajá. China. ¿De qué? Bueno, bueno. No me la presione. Mira, güey, ya vele bajando de huevos, cabrón. No vele la presione, güey. Ya vele bajando de huevos, hijo de puta madre, ¿eh? Cállate. No voy a romper tu madre, güey. Voy a romper tu madre, güey. Ya vele la chingando la madre, cabrón. Ya vele, de huevos, cabrón. Y bueno, en la primaria estudiaste. ¿Eh? A ti te vale la madre lo que estudia la república del Camerún. ¿Eh? Pinche jugada, mi hermano, por favor. Cuñado, bájale de tanate. Aquí me hace tu madre, güey. No la presiones, ¿eh? Pinche madre. Y donde quiera nos podemos topar, ¿eh? Y me vas a sacar tu sobrino, ¿eh? Puta madre. No nomás porque seas del norte, cabrón. ¿Eh? ¿Cuánto mides de estatura, chaparro? ¿A qué te importa, madre, lo que mides, que tu pinche madre? Pinche panzón. ¿Eh? ¿Eh? Arrigón, tu madre, pero tu carnal está bien buena todavía. Y si ella me acepta, a la fregada Los Angelitos. Ajá. A ver, Letita. Letita. Bueno. ¿Qué? ¿Qué le pediste? Contéstame, carnal. Te estoy contestando, China. O sea, no te estaba oyendo. Sí, te estoy contestando. Mira ese güey que le bajes de huevos, China, ¿eh? Mira ese güey que le bajes de huevos. Si quieres, se lo paso para que tú me digas para que... A ver, para que... Para que sienta que no estoy sola. Ya, le dije eso. Puta madre. ¿Eh? Ay, güey. ¿Eh? No, yo te apoyo. Yo te apoyo en lo que tú quieras, China. A ver, Letita. A ver, Letita. A ver. ¿Qué traes, cuñado? Ya. Como hombre. No, chingas a tu madre. Cuñado. ¿Ya ves? Esa puta madre, güey. ¿Eh? ¿Ya ves? Yo no quiero ni hablar contigo, cabrón. ¿Eh? ¿De octava? ¿Eh? Letita. La persona, güey. El día que quieras, güey. Y el día que quieras, güey. No, 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 la madre, con tu puta madre. ¿Eh? Nada más eso es a deshacer. ¿Eh? Yo tengo mi departamento. Tengo mi camioneta. Que tengas, güey. A mí no me estoy percibiendo de estas putas chichas mamadas con sombreros triple. A mí me vale la madre, güey. Te voy a regalar uno un día. ¿Eh? ¿Eh? De este muchachillador entonces? Toma ya los de entste de sombreros, güey. ¿Para qué defiendes a esos parásitos vividores? Tengo a tu madre. Ya. Tranquilo, cuñado. Págame, mi hermana. Tranquilo. Vamos a platicar como personas. No, no es de tu madre. Tú no tienes ni educación, güey. Tú no eres ni persona, güey. Tú eres un pinche asno, cabrón. Mira, ya somos familia. Somos familia. Es una de tu madre, güey. Familia. Juntas, puta madre. Es una de tu madre, güey. Cálmate. No, cálmate tu puta madre Mi madre tiene 84 años Me vale madre que tenga la verdad que tenga, güey Y ni agua te pide, cabrón Me vale madre Vamos a platicar como humanos Como gente de razón No manches No manches Por fin costó trabajo, pero re ven Hijo de Calimán Oye, ¿y qué onda con tu carnal? Mira, sí ya se puso, pero bien fe Oye, ya sé qué vamos a hacer Digo, ya que ahorita colgó como colgó la vez pasada Espero que ahorita no llave O se le cortó, no lo sé ¿Cómo ves que entre Fren para darle el chisme? Oye, tío, ¿qué crees? Te estoy llamando, fíjate, mi mamá Ya anda con un güey, ya habló con nosotros Quiere sacarnos de la casa No es justo Nosotros la cuidamos Y que mira A ver en realidad ¿Qué le dice? ¿O qué le conseja el tío? Señores, voy a la pausa Ay, qué onda Fren, está pero enchiladísimo tu tío Está marque y marque y marque Y marque y marque Mira, tenía la idea de que la cerraras tú Yo la cierro No, vamos a cerrarla Vamos a cerrarla con Don Julio Ya no vas a entrar ni tú Ni va a entrar tu mamá Digo, porque ya nos queda poco tiempo Y aparte, mira Ya están los dos así Que, que, que Señor Santos, a ver Señor Santos, a ver Póngaseme aquí atentito Ahí está, señor Santos Ahí está Bueno Señor Santos Prepárese, digo Practique porque mañana te vas a quedar Mañana es mi cumple Mañana no Mira Ya lo tienes Ya lo tenemos Él ha estado marque y marque y marque Y marque Entonces tú ahorita en tu tono No hagas Le vas a decir ¿Qué fregados marcas a mi teléfono? ¿Qué quieres? Le vas a comentar Que ya Ha estado llorando Esta ¿Cómo le dices? Letita Letita Ha estado llorando por su culpa Sí, porque obviamente La forma que se te está poniendo Y todo Este, está llorando por su culpa Lo vas a inculpar Lo vas a Obviamente Este A regresar un poco ahí la tortilla Hablar en el tono alto Como lo estabas haciendo Y que últimamente Con su autorización O sin su autorización Que tú y ella Quieren hacer las cosas bien Efraín y Gabriela Se van a fregar a la suya Y que obviamente Van a empezar una vida juntos Apoye quien apoye Y valga el trabajo ¿Vale? Vamos a darle Nos queda poco tiempo señores En directo desde el Pandacool Center Marcamos las bromas Están en tu radio En el Panda Show Internacional Las bromas En el Panda Show Bromas Estamos en la recta Peña Y entonces A quemar Poderación ¿Listo? Oh Dios Me lleva al mismo tiempo Apretamos el botón Bueno Bueno Mami Espérame Espérame Remarca Remarca Hijo Que apretamos al mismo tiempo El mendigo botón Y nos hicimos bolas Me recargo En la Perdón Un error técnico Un error técnico Aquí en la cabina Quien está viendo Por Periscope Está viendo La pantalla De nuestro sistema telefónico Y al mismo tiempo Ahí amachinamos Y chin Como que A ver Púrale Ya está Ya está Ya está marcando Está marcando Entras Bueno 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 ¿Quién fue Está hablando Bueno 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 Se quedó Calladito Tú ya sabías De antemano Que él estaba Y te hubieras Dirigido a él ¿Por qué Me estás llamando? Ahí está Ahí está Vas Vas Rodrigo 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 Eres tú ¿Verdad? Contesta Si tienes Muchos huevos Qué manera Estar fregando Este es mi teléfono No quiere hablar contigo Quiere hablar con la carnala A ver Entonces Enfren Ponme a tu jefa Ponme a tu jefa Porque no va a hablar Si no escucha a la carnala Órale Pásame a tu hermana A tu mamá Órale Pásamela Pon enfrenado Está bien enchilado Ok Entras con tu no llorón Estás llorando Ok Él no quiere hablar ahorita Con Julio Ese es el escenario Que estamos viviendo Entonces vas a entrar Y así ¿Qué pasó hermano? ¿Qué quieres hablar conmigo? Estás Obviamente Que te carga la viejita Porque no te sientes apoyada Incluso estás teniendo Discusión con Julio Tú hablaste para recibir el apoyo Y pues obviamente Estás metida en una bronca Ok Marcamos las bromas ahora Las bromas en el panda show Tienes que apoyar a Julio A tu amor A tu hombre Valiendo te gorro Los hijos y la familia Con Movistar La llamada se cobrará Al terminar los dos Oh Dios Creo que ella apagó el teléfono Letita ¿Cómo te decía este Julio? Letita 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 ¿Qué pasó? Ahí estás Ahí está Ahí está Ahí está Bueno 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 ¿Qué pasó carnal? ¿Qué pasó Chena? ¿Por qué lloras? Es que te estoy pidiendo Este tu apoyo Y miras Yo no sé por qué Pero si oíste Todo lo que me dijo el güey Y todo ¿Cómo se puso? Sí carnal Pero es que mira También trata de comprenderlo Yo lo quiero Yo no quiero Sí Chena Tú lo quieres Sí Yo no entiendo Tú lo quieres Pero que no manche Que no te atrecia Le frene a la Gabi O no sé si ya los conozco O no Entonces Es que carnal Yo te apoyo Yo te apoyo Yo te apoyo Yo sé Si quieres tu relación Adelante Órale Yo te apoyo Pero eso sí Primera mamada que te haga Yo sí le reviento a su madre ¿Eh? Porque a ti no te va a ver La cara de pendejo De pendeja ¿Eh? ¿Pues qué hago carnal? Pero es que mira También trata de comprenderme Mira Cuánto tiempo he estado Ahorita Sigo solita Ya necesito Alguna compañía Yo me siento sola Y luego Pues si ustedes No me van a apoyar Se volve a contar Méndigo Teléfono de tu carnal Está bien Ok Marcamos Te volé Misma línea Y entras Entras tu Julio Entras tu Julio Así pero con todo ¿Cuánto tiempo nos queda? Chin Dos minutos en medio Ok Más Julio Me deja de estar presionando A mi mujer A mi vieja Y bueno ¿Qué pasó cuñado? ¿Ya estamos más tranquilos? Te pido de favor Que no me digas cuñado Sí Porque ni me conocen Ni te conozco Yo te reconocerás Dirá Tú conocerás a mi hermana Lo que tú quieras Pero tú no me conoces A mí Ni yo te conozco Mira Perdóname Flor Si te marchité Es que no me digas Mi cuñado ¿Sí? Perdóname Florecita Si te marchité Mira Yo me sentí Parte de la familia Ajá Fíjate Fíjate Cómo me estás hablando Y sigue Estaba con tus pinches mamadas Son vistas del norte Tú conoces Sonora Me la Yo conozco Hasta tu madre Güey Es que no me digas Si es una mamada No me Y a tu mamá También la conozco Güey ¿Ya ves? Nada más te voy a hacer una pregunta Rodrigo ¿Eh? Señor Victoria Cuéntame Pues entonces no me digas Florecita ni nada Con tu pinche madre ¿Y sabes mi nombre? Señor Victoria Nada más le voy a hacer una pregunta Una sola pregunta Señor Victoria Sí, dígame ¿Cómo? ¿De verdad? ¿Cómo? ¿Cómo le oye el panda show? ¡A toda la máquina bestia! ¡A toda la máquina bestia! ¡A toda la máquina bestia! No, te cayó, Germán. No, 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 no. No, 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 no gusanos no oye leticia y en estos cuatro años tú no está para nada no manches ya me imagino lo que huele la tapicería para que no se oscite para que no se hagan telarañas y eso y si piensas en hacer tu vida dices no ya es demasiado pero porque sé que tener un compañero no porque lo que no puedo hacer con mi esposo ni nada a lo mejor me voy a tocar mala suerte con eso mejor así también pero es que espérate si estás ahí echándote la mala suerte mira en lugar de tener a dos parásitos como compañeros que son tus hijos que solamente te dan bronca que bonito supongo que debe ser tener un compañerito de vida donde puedas cotorrear puedas disfrutar lo que no disfrutaste porque por tu edad y por lo que escucho fuiste mamá muy joven compartiste con tu marido muchos años ¿y qué? ¿y para qué quieres el negocio y acá chambearle para dárselos a los bestias estos? pues sí, eso sí, ¿verdad pandita? pues digo, sería padre que te fueras a conocer la república que fueras a respirar aire fresco no tantos, tanta contaminación no sé, irte a Xochimil, comentarte unos fines de semana pues algo padre, pues digo, 60 años estás en una edad maravillosa de poder disfrutar de tu vida pues sí, 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 la verdad sí tengo la idea de salirme a pasear por ahí porque me gusta ir a la playa y eso ¿cómo crees que reaccione? ¿cómo crees que reaccione Rodrigo el Bromeado cuando le digas que hay alguien y que quiere racer tu vida? pues como que se va a molestar porque es como que muy sedoso él bueno, todo esto que estamos platicando te voy a pedir de favor que lo pongas como argumento a Rodrigo o sea, tú conociste a un tipo que se llama Julio, ¿ok? ajá, ok Julio es un tipo menor que tú 60 años tienes tú, Julio va a ser un tipo que tiene 49, ¿te parece? que lo conociste en el lugar que tú quieras han estado conviviendo, de repente te llama, este va al negocio, ha estado atento entonces han empezado ya una relación lo que te está pidiendo Julio es que ya vivan juntos en concubinato juntos, no matrimonio pero obviamente Julio te está pidiendo o que vivan en el predio o en el domicilio donde vives con Efraín y que Gabriela pero obviamente Julio te está pidiendo pues que los mandes a chiflar ¿a volar? esa es la condición que él me pone argumentando lo que te estoy diciendo, que ya están grandes, que su vida y que todo pero aparte también le dices que Julio, pues como estudió contador privado en alguna escuela, también te está diciendo, ¿sabes qué? pues yo te administro el negocio mamita, pues ¿pa' qué? tú te pones a fregarle y yo te lo administro entonces el Julio te está pidiendo vivir en la casa que despojes a los hijos y aparte también que va o pretende administrar el negocio o que ya está empezando a administrar el negocio con esto, obviamente le vamos a pintar que es otro vividor y pues que quiere todas las canicas para poder ver cómo reacciona entonces nos vamos ahí con la broma de Fren y su mamá que se llama Leticia y ellos van circulando por el Valle de México van a su destino y dijeron, vamos a hacer una bromita, Rodrigo así que ¿quién está en la línea, Fren? ¿o está Leticia? soy yo, pandita, Leticia ¿qué onda, chancludita? nos vamos para la bromita hacemos rápidamente el resumen para que la gente que se enlaza en la primera cadena bueno, pues, sepa qué vamos a hacer Leticia, preciosa mujer, 60 años viuda desde hace 4 años ¿cuántos hijos tienes, mija? solamente Fren y solamente dos bueno, ahí les va tiene dos hijos ¿qué no se les puede llamar hijos? se les llama parásitos chinches piojos liendres alimañas gorgojos sanguijuelas híjole, hay tantos sinónimos ajolotes remoras en lugar de hijos ¿por qué? bueno Efren y Gabriela Efren 41 años y Gabriela 37 años ellos son estudiados tienen su carrerita Leticia los ha apoyado durante toda su vida pero yo creo que los ha apoyado además ¿por qué? porque ellos ya se juntaron ya se casaron pero ambos fracasaron ¿y a dónde se fueron? ay con mamá estas mamosas ahí que están bueno pues entonces les platico esto porque en eso radica radica la broma le vamos a marcar a Rodrigo que viene siendo hermano de la señora Leticia donde sabe Rodrigo que bueno Fren y Gabriela son los compañeros de su hermana y que son unos parásitos mantenidos Leticia le va a comentar a Rodrigo que acaba de empezar una relación hace poco hace pocos meses con un hombre que es menor que ella 49 años y le ha pedido que vivan juntos y que vivan en el mismo domicilio o en la casita de Leticia pero le está condicionando que Fren y Gabriela pa' juega también Leticia tiene un un negocio ha estado luchándole durante toda la vida un negocio de tapicería donde pues ahí le va ahí le va bien entonces Julio le está pidiendo que va a ser el administrador le va a administrar pues obviamente el negocio ya saben pa' dónde va el asunto entonces bueno pues Rodrigo queremos saber qué tipo de reacción ¿cómo esperas que reaccione tu hermano Leticia? pues sí se va a molestar porque me va a decir que soy muy tonta para permitir esto ¿y no lo eres? no casi bueno sí al tener a mis hijos ahí sí ando oye fíjate oye fíjate que estaba viendo en el Twitter porque ya ves que en el corte comercial dije que mandaran sus opiniones fíjate a ver déjame ver déjame ver aquí ay es que entra en un montón luego ¿cuánto me agarré? bueno a ver si ahorita veo a a quién quién lo puso pero fíjate que hizo una una propuesta bien chida que este Julio tiene a su mamá y su mamá es mucho mayor que tú digamos unos setenta y seis años unos ochenta que está enferma entonces te está pidiendo que saques a los hijos pero él va a llegar con su mamá está bien ¿no pandita? sí me parece perfecto podría ser yo te estoy diciendo lo que está opinando la gente en el Twitter ¿te parece? sí sí me parece perfecto ¿qué digo? que eso no me parece más hay muchos que dicen muchas idioteses que mejor ni las comento ¿verdad? ¿vale? sí pandita bueno pues ya está si necesitas en un momento dado al Julio aquí estoy mamita sí pandita once años menor que tú pero todavía pero todavía te doy tu merecido todo me das para mis tunas todavía te doy para tus tunas para tus guayabas para tu papaya para tus sandías para tus manzanas para tus cejotes de las tunas marcamos ya ¿qué tal? ¿cómo están? soy Pati Cantú y están escuchando el Panda Show un beso bromas pati se me hizo ya, ya vamos a comportarlo dice vámonos a la broma estamos marcando es tu hermano ¿verdad? si lo dije bien no contesta y bueno y bueno ¿bueno? 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 ¿eres tú bueno? ¿sí? ¿qué pasó? es que hace rato que me hablaste que te voy a hablar contigo carnal a ver qué onda a ver qué consejo me das a ver qué onda no te des a molestar no, no, no te estoy pidiendo un consejo ajá para que lo sepamos ya a que andes escondidas como los chavitos o como andábamos nosotros a escondidas pues sí y nada más que también lo que sí o sea lo que sí me duele la verdad después de que tenga que correr ya a mis hijos y las niñas también eso es lo que también me duele pues a veces yo estoy en un dilema eso es a lo que yo te quiero dar a entender señor ¿por qué quiere que sacase a toda la gente y a la meter así? las niñas de Gaby siempre han andado contigo bien o mal siempre han estado contigo no había estado contigo aunque haya metido la pata dos, tres veces lo que tú quieras pero siempre he estado al pie de cañón contigo ¿qué es lo que me doldría? es que es lo que te duele por el mal quien quien está decidido a vivir contigo y todo eso no o que te acerques con toda tu familia chingá que te acerques con toda tu familia hasta que lo paso para que hables con él a ver qué te dice a ti a ver si tú lo comentes bueno a ver ¿sí? ¿sí? a ver Julio 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 ¿qué pasó, Reina? Julio sí, Leti ¿qué pasó? mira, ahí está mi hermano del que te he platicado que a lo mejor él es el que nos apoya ¿por qué no vas con él? sí, sí sí, Leti sí a ver buenas noches buenas noches ¿qué tal? ¿cómo estás cuñado? buenas noches cuñado permíteme tranquito todavía no me hables de cuñado perdón perdón sí, bueno, bueno sí, buenas noches y buenas noches dígame ¿qué tal? ¿cómo está don? bien, bien gracias a Dios bien pues aquí mira visitando a Letita ¿no? sí así le digo Letita de Leticia pues ya ¿cómo nos hablamos? ¿de usted o de tú? a mí algo me dice por mí no hay ningún problema ¿seguro? sí, seguro no hay ningún problema bueno, antes que nada le ofrezco una disculpa por el cuñado lo que pasa es que pues siento mucho la familia ¿no? en este sitio que llevamos hemos platicado bastante de nuestro futuro mira mi nombre es Julio Julio Moncada ok soy mi nombre es Rodrigo Victoria Rodrigo Victoria ¿qué tal Rodrigo? mucho gusto igualmente mucho gusto señor Julio voy a cumplir 50 años soy viudo tengo de viudo 10 años más o menos y bueno pues azares del destino fíjese llegué aquí a la tapicería aquí al negocio de Letita pues estuvimos ahí platicando ya sabes surgió el flechazo la plástica me gusta mucho su forma de ser es muy es muy guasista yo le digo ¿no? sí muy cantista ¿eh? sí ¿así es la familia de ustedes? sí la verdad sí algunos hermanos sí ¿eh? sí sí somos muy vocistas muy bromistas sí tienen la broma pero así a flor de piel en la boca nada me atacaba de rin siempre que venía yo a verla aquí de amiguitos y un día pues como se dice sobre el muerto las coronas y ahí que voy me platicó de los dos chavos que tienen bueno chavos entre comillas ¿no? y vamos a hacer directos este Rodrigo pues no no son tan chamacos ¿verdad? sí ya ellos ya estuvieron soportadas en la vida echaron su volado y lo perdieron sí lo perdieron y pues le digo que ella ella tiene que verse por ella tiene que quererse ella ella ya hizo su pues ya dio lo que tenía que dar como madre ahora tienen que disfrutar lo que viene ya estamos embajadas Rodrigo ¿tú cuántos años tienes Rodrigo? yo tengo 53 años fíjate pues ya estamos de bajada ¿estás de acuerdo? ¿qué? ¿y ahora? ¿cuál? ¿y ahora qué pasó? ¿qué pasó con el cuñado tú? no, espérate no, no, no creo que se no creo que ¿tú qué opinas? este, ¿le cortó? ¿o colgó él? pues no sé yo te yo te yo te yo te sí ahí estás mi amor oye le reenganijó lo de cuñado por ahí sí te digo si más se van cabrón mucho Juanvita sí mira síguele vamos a marcar ahorita pero entras tú directo gordo perdón cuñado se cortó la comunicación oiente te vas a ir reclamando le sigues y repente otra vez cuando puedas cuñado y don y don eso le va mal ok que es mejor que viva juntos que tú la vas a cuidar la vas a proteger y le comentas lo de la mamá ella dijo que tenía 74 dile que tiene 84 oye está marcando está marcando contesta vámonos contestamos va órale bueno bueno sí perdón se cortó la comunicación cuñado hijo le da pena se nos cortó la comunicación cuñado yo te decía y así en franca en franca palabra yo le decía vamos a disfrutar la vida lo que nos queda y ahorita lo platicaba yo contigo no cuñado de que ya estamos de bajada sí sí tú tienes 50 y qué 53 años cuánto piensas vivir 40 años ya no llegas cuñado tengo 53 yo aunque viva 70 ya más que suficiente pero estás de acuerdo sí la verdad sí la vida no la tenemos comprada yo te puedo decir yo quiero yo quiero vivir hasta los 70 75 5 años estamos platicando tú y yo y ya mañana ya la mejor ya estoy muerto o x cosa claro sabemos y de que se lo coman los gusanos a que no lo comamos los humanos ¿quién no tiene que comer? puño nosotros nosotros no pero a ver bueno allá al grano al grano ¿qué? mira hemos llegado al acuerdo porque tenemos que luchar por nosotros por ella por mí por nuestro amor por nuestras ganas nuestra pasión que todavía nos queda entonces le digo mira muy fácil yo me voy pues a vivir contigo no te voy a sacar de tu casa ¿no? sí este me vengo para acá voy a vivir con Letita pero yo no quiero en ningún momento que estén los hijos ajá que ni en Fren ni Gabriela los quiero ¿pero por qué no los quieres? son unos apéndices no sirven para nada se la están chupando ¿no entiendes cuñado? no, no ahorita permíteme yo como te dije que Letita llegue a los 70 ¿me permites hablar tantito ahorita? ¿me permites hablar? ah claro cuñado mira yo te respeto y tú me respetas yo no te conozco ya no estamos conociendo por nada más por la vía telefónica ¿sí? pero yo creo que no es de que me digas cuñado porque realmente no nos conocemos ¿no? no, no, no por favor ¿me permites? ¿me permites? yo soy de aquí yo soy del norte y del norte hablamos de frente golpeado y con él ajá sí, sí yo lo entiendo yo lo entiendo ¿sí? pero sí lo que yo yo lo que le estoy diciendo yo a mi hermana yo estoy de acuerdo si quiere ella rehacer su vida y todo adelante y adelante lo único que a mí no me parece me permites lo único que a mí no me parece ¿por qué quieres sacar a mis sobrinos de su casa de mi hermana y quieres meter a tu mamá? eso es lo que a mí no me gusta y como dices tú ¿me permites? ¿me permites? déjame terminar de hablar ¿no? si tú no quieres que vivan mis sobrinos ahí pues entonces tampoco lleves a tu mamá mi hermana ya me contó que tu mamá ya está grande y todo 84 años cuñado 84 años estos estos cabrones tienen cuarenta y tantos diga me permites diga me permites yo tampoco voy a dejar que insultes a mis sobrinos yo tampoco voy a ir yo de que soy buena onda soy muy buena onda yo también pero yo tampoco quiero que voy yo a ver mira tiene como dos meses que conocí a una persona ajá entonces esa persona pues este pues ya empezamos una relación nada más ahora esta persona pues ya me está diciendo que ¿por qué no vivimos juntos? ajá pero pues la bronca está en que se quiere ir a la casa ajá y me pone de condición que saque a los muchachos a Efrenia a la Gabi ajá 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 entonces este pues yo sí pienso que pues se van a molestar a los muchachos ajá o no, no sé qué este qué van a decir ellos pues yo pienso que voy a hablar contigo para ver este ¿tú qué consejo me dais? porque me dais es menor que yo ajá tiene este 11 11 años menor que yo 11 años menor que tú ajá el ahora también me dice que usted me puede administrar lo de la tapicería este es que vemos este también porque este vendemos la casa el terreno ajá ahora inclusive también él me dice que que saquemos a los muchachos porque él tiene su mamá que está este enferma ajá tiene su 74 años ajá y yo que se la lleve para la casa para que para que ella la cuide la tienda ya ajá entonces este pero pues yo lo que sí tengo fue la reacción de los muchachos entonces yo dije pues voy a decirte a ti para para ver qué consejo me das si no las ollas ajá y quieres hablar con ellos así como me estás diciendo es choro o es verdad es verdad carnal por lo que te puedo decir carnal tú puedes rehacer tu vida tú puedes rehacer tu vida o sea no estoy ni muy tirada ni más para acá ni más para allá si tú quieres una relación con esa persona pues adelante nada más que sí lo que yo veo medio complicado es de que está aquí es al lado a sus hijos de ahí de la casa ese puede ser el problema ahora de que se van a enojar se van a enojar ¿no? ellos ellos a lo mejor están haciendo su vida escondida de ti pues sí ¿me entiendes? sí ellos pueden estar haciendo su vida escondida de ti para que no te enteres ni nada ¿no? sí eso sí pero tú 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 carnal tú dueña de la casa dueña de la casa pues tú más que nada debes de tomar la decisión ¿sí? ahora ya conoces bien bien a esa persona y todo para que no después no te vaya a jugar un 4 ¿cómo que hay que 4 que? un 4 de que a lo mejor te puede enamorar te puede decir muchas cosas y quieren que por decir que le vendan la casa o que los papeles a su nombre o como dices tú que del negocio a su nombre todo de él y tú portando una capital y de hecho dice que yo siga trabajando o sea así como estoy pero si yo ya lo que yo ya le gane te lo estoy dando a él para que lo administre ajá ajá y te digo y también lo que veo pues este la reacción de los muchachos porque inclusive ya ves con lo de la comida que iba a haber el domingo es que yo lo pensaba ya llevar para que este para que lo conocieran para que lo hicieran ajá ajá pero pues como a eso de que ahora ya se suspendió la comida te dije pues voy allá porque pues que ya también me está presionando que qué pasó que cuando empezamos pero bueno bueno a ver y molestarte si nada pero por qué te está presionando te deben dar un tiempo no creo para conocerse pues sí pero pues como dices como dices ya pues sí cuando el amor es ya canijo pues ya ves si tú ya tienes planeado eso y ves por qué no hablas con tus hijos hablas con tus hijos y a ver de que se van a enojar se van a enojar ahora si quieres que yo te haga el paro y todo quieres de presentárselo si quieres dime yo voy y yo estoy presente ah sí estaría estoy de acuerdo en ayudarme en esto en este sentido no yo lo digo si que nada digo tienes todo tu derecho tienes todo tu derecho ¿sí? sí porque también la verdad la verdad también mi temor es ustedes mis hermanos ¿no? porque van a decir pues usted está loca que está pensando a la edad que tiene andar de loca y lo malo te digo que esta persona pues es se llama Julio es menor que yo yo dije que ustedes lo vayan también a tomar mal yo de mi parte China yo de mi parte te lo juro o sea yo no me voy a molestar y nada ¿por qué? porque va a ser tu pareja va a estar tú con él no va a estar con nosotros o sea yo de mi apoyo cuentas con mi apoyo yo no me voy a molestar yo como te vuelvo a decir tú puedes reacer tu vida a ver tú te molestas porque tus hijos como te vuelvo a repetir a lo mejor estoy hablando yo de más tú sabes que a lo mejor la radio le frenan reaccionando su vida con otro cabrón por allá escondidas eso sí tampoco no no ellos ellos sí pueden tener derecho y tú no eso también eso lo veían ellos mal porque como dices ellos sí tienen el derecho que a lo mejor lo ven mal en mí ajá ajá que te voy a decir honesta a lo mejor te pueden decir no que querías mucho a mi papá que quién sabe qué y todo ¿no? por ahí puede por ahí puede pasar ¿no? puede empezar pero pues luego a veces hablamos hasta de más ahora tú ya estás grande china como dices tú Dios no quiera se le llega a alborotón la filia o con perdón de la palabra la cola la gada y se va o el Efraín igual y tú te quedas sola con el Mayacas pues sí ahora que mencionas al pichu también quiere que el pichu se vaya o sea de plano él quiere que nada más estemos solitos si acaso si si acaso te digo llevaría a su mamá que está enferma bueno ahora ahora china tú velo por este lado ¿cómo él sí quiere sacar a toda la gente y él quiere llevar a su mamá? yo ahí si china no lo veo bien ¿no lo ves bien eso? no en eso en ese aspecto no carnalá oye como la señora ya está mayor ajá ajá o sea está enferma bueno tú puedes ahora bueno ok está enferma y todo pero el Mayacas ¿cómo está? siempre he vivido contigo carnalá ha dependido de ti sí y vas a echar a una persona que también necesita entre comillas ¿no? porque a lo mejor nosotros le podemos dar apoyo o que se ven a cualquier casa de nosotros ¿sí? ajá pero el exilio no va a querer porque está acostumbrado así carnalá ¿sí? yo en ese aspecto yo es que lo veo un poco medio raro ¿eh? medio extraño de que quieres que saques a todos y quieres que ve a su mamá ajá porque mira incluso incluso carnal mira ahorita él está conmigo entonces él ya quiere hablar con alguien ¿no? para pedirles también el apoyo y eso mamá pues no sé si tú usted ya puede hablar con él o eso y la que nada yo te voy a ser franco te voy a ser un es yo de aquí hablar con él pues adelante yo hablo ¿sí? también para saber qué clase de persona eso es lo que también quisiera saber ¿sí? vas a ver mi clase de persona es carnalá ¿sí? yo veo como que lo vuelvo a decir yo no me voy a oponer ni nada a contar y yo te apoyo yo te apoyo y si tú estás decidida andar y hacer tu vida adelante no es la primera ni la última persona que va a reacer su vida ya de grande ¿eh? y mejor preferible platicarán voy hasta Tizapán ahí está Efren Efren buenas noches bienvenido al Panda Show ¿cómo estás Efren? hola bien bien Panda ¿y tú? muy bien a toda máquina ¿y tú compañero? pues aquí en el tráfico igual ándale ¿y circulando de dónde a dónde? voy de acá de Marina Nacional voy a Tizapán de Zaragoza hasta Tizapán uy 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 ¿cuánto tiempo llevas de camino? unos 45 minutos ahorita pues ¿qué te falta otra oreja no? pues casi casi yo creo que se inundó acá porque está llueve llueve sí se puso bien gacho papá está bien gacho pero pues ¿qué le hacemos pamba? oye pero se supone que hoy estamos en contingencia y fase 1 y que no circulan quién sabe cuántos miles de millones de autos ¿no? la contingencia 1, 2, 3 y 4 sale lo mismo sí ¿cuál sería tu solución para arreglar este problema de los de los simocos compadre? de los simocos pues que sale sale más gente a la provincia ¿esa sería tu solución? pues sí que cierren algunas fábricas de por aquí las manden fuera de la ciudad o sea tu solución es que la gente o parte de la gente que vive aquí se vaya a provincia pues alguna ¿no? ok pues Efren pues a chingar tu madre ahora en la provincia compadre vas órale órale vamos a la fregada estoy a 10 minutos de la provincia yo ya empecé a mandar algunos a provincia oye estás a 10 minutos de ya me lo llego oye ¿y a qué te dedicas Efren? este chofer de Uber chofer de Uber órale pero bueno es que te acompañamos en tus destinos ¿no? eso está padrísimo así es sí aunque luego unos 15 esos payasos que dicen cámbiale de estación en serio te han pedido que le cambies en serio así ¿cómo ves? ¿y algunas veces te han pedido que le pongas? una sola vez fíjate ¿pero con quién? oye ¿cuántas veces te han dicho oye cámbiale ese programa? dos veces me dijeron dos veces dos veces te han dicho y una vez y una vez te dijeron ponle ponle y le puse pues ahí vamos no pues digo que me falta sentido del humor ¿en qué zona los tomaste así que dijeron cámbiale por favor a eso? uno lo tomé allá fíjate en esta palacra me acuerdo de allá y el otro acá fue por colar pues el de Polanco si lo vemos por código postal pues podría ser pero en el lugar pero bueno platícame de la boca chiquita si verdad y bien que se atascan platícame a quién vamos a cotorrear compadre a un tío mi tío Rodrigo que le decimos el güero Rodrigo el güero y qué broma para el güero mira tengo planeado mi mamá es viuda desde hace cuatro años yo vivo con ella mi hermana bueno vivimos ahí juntos todos entonces la idea es que le hable mi mamá a mi tío para decirle que es una relación con otra pareja a ver pero tu mamá está contigo o que dónde vamos a sacar a la mamá aquí viene conmigo aquí viene conmigo tu mamá también es ubertina te acompaña o qué onda no es que ya paso por ella al trabajo ya nos venimos a la casa es que con eso que los que Uber quieren atender bien y que agüete y todo de repente sale subir el cliente qué onda no se le antoja mi jefa aquí también está la jefa hasta traigo unas fotos en bikini de ella qué servicio andan bien modernos con razón le están dando en la madre a los de cabify las jefas hasta acá los obtenemos de las jefas bueno a ver entonces ok me estás platicando que tu mamá le va a hablar en este caso a Rodrigo al tío así es y le va a decir que que le va a pedir un consejo que porque está empezando una relación con otra persona pero esta persona le pide vivir solito que nos corra mi hermana y a mí de la casa ok a este frecuencia tu hermano mi hermana se llama Gabriela Gabriela oye y tiene pareja tu mamá está casada o algo es Luda es Luda actualmente no nada pero ustedes ya están grandezones no ya 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 alcanzamos el timbre de tres veces oye pero entonces bueno y por qué siguen con la mamá porque no estás casado y tu hermana que onda es que tuvimos la mala suerte de que nos tocaron malos matrimonios y estamos separados todos chale como ves o sea que salieron de casa y regresaron porque se los mandaron con dos te mandaron a provincia ándale a la provincia me mandaron ok entonces y tu mamá es así como que la 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 de mamitis o qué onda pues no tenemos donde meternos onda no no pues de dos en dos se pueden ir yendo así que son gabriela y tú imagínate de dos en dos se multiplica la familia y luego donde metemos tantos ya estamos relleno ok entonces tu tío está enterado de esta situación y supongo que sabe que tú y tu hermana ahí andan como parásitos así es ok entonces le va a decir Rodrigo le va a decir más bien tu tu mamá ¿cómo se llama tu mamá? Leticia le va a decir la señora Leticia a Rodrigo que ha empezado una relación que quiere volver a intentar pero que la pareja en turno le está pidiendo que vivan solitos que ya los hijos ya tienen que ser solitos y qué más mi mamá tiene un negocio este también pues que quiere el apoderarse de todo del negocio o sea él quiere ser un dividor con mi mamá bueno negocio negocio de qué tipo tiene una tapicería un taller de decoración está pero bueno no le tiene que decir se quiere apoderar del negocio sino que más bien esta nueva pareja quiere administrar el negocio que le administra el negocio y todos sus bienes todos sus bienes y hasta la cococha se la administra también todo se lo va bien ¿cuántas propiedades tiene tu mamá? no nada más tiene una casa es donde vivimos y el negocio el negocio este y pues tiene un terreno en la parte de atrás de la casa ok tiene un terreno en la parte de atrás así es pues si siendo viuda yo supongo que el terreno ya está todo ahí ya está todo cerrado muy bien pues pásame Leti ya está hecha la machaca por ponerme de acuerdo con tu mami viene pásale pásale para que nos dé tiempo de hacer la broma tal buenas noches Juanita ¿cómo estás? buenas noches Leticia ¿cómo está la chancludita? pues aquí oyéndote pues ya Efrenia Gabriela con dos yemitas ¿no a provincia o qué? pues si ¿tú crees? no pero ustedes se sufren de mami ¿y por qué los tienes de parásitos Leticia? pues vemos que los perros no se van pues no pues si ¿qué edad tienen tus hijos? ¿qué edad tiene este Efren y Gabriela? Efren tiene 41 años y Gabriela tiene 37 me lleva la que me trajo no manches ajá eso no va a ver también Diego yo puedo entender que hayan fracasado en sus respectivos matrimonios pues muy bien pero pues deben de hacer su propia vida ¿no? pues sí pero les gusta estar viviendo con la mamá ¿y Gabriela qué se dedica? ella es este el que tiene administración y bueno y de menos los dos tienen chava una es licenciada y el otro es hubertino ajá sí ¿y qué de menos? él este también tiene su carrera pero pues le gustó más andar de chofer tiene su ¿y qué carrera terminó tu hijo el hubertino? es este técnico en informática o sea ¿les pagaste carrera pa' que chá? ¿y tres panditas? me lleva la que me trajo oye pero de menos digo tienen su chamba bien o mal los dos pero de menos te pagan una lanita si te apoyan económicamente ¿o en él? pues sí pandita cuando le sobra yo creo se acuerdan que tienen mamá o sea cuando le sobra o sea de veces nunca ándale ándale tú sí sabes chal pues es que tú también tienes la culpa Leticia ¿verdad? que sí sí la neta pues ahí poniéndote cal como tapete y es que mis hijitos y es que pobrecito no permito que inculces a mis sobrinos a lo mejor tú no sabes y hablo de frente y hablo fuerte soy franco oye me permites hablar con mi hermana por favor te escucho cuñado te escucho no me permites hablar con mi hermana nada más te voy a decir mi mamá tiene 84 años está en silla de ruedas necesita sirvienta digo necesita una persona que le ayude ajá entonces que comprende también los dos están jóvenes están buenos todavía para trabajar para que sí pero creo mi cuñado le dejó su patrimonio que es la casa a mi sobrino ya no está cuñado ya no está independientemente de que no esté usted sigue siendo la casa de mis sobrinos igual que la de mi hermana son jaladas cuñado son piedras son algo material ya no existe el hombre no me permites hablar con mi hermana por favor sí otra vez te la paso yo quiero ayudar a Alexi yo le ayudo a Alexi es ganar ganar mejor me permites hablar con mi hermana y tu hermana va a estar bien atendida pero bien atendida me permites hablar con mi hermana yo tengo 11 años menos a ver este oye Julio quiero hablar mi cuñado contigo le digo que quiere que quiere estar bien atendida pues yo te voy a atender por las noches mira bien pataspeña ¿eh? ve que habla con mi cuñada dile que soy buena persona nada más que me está me está contrariando ve que ahí está bueno bueno yo la verdad yo te apoyo pero con esta actitud de esa persona y la verdad no la conozco y todo y que esté insultando a la Gaby y al de frente yo está cabrón la verdad es lo único que me molesta de él porque no me los acepta no me los acepta a mí a mí será del pinche el norte lo que tú quieras tendré el dinero de la chingada pero tú sabes tú nos conoces a nosotros como somos tú sabes como somos y la neta yo para ofenderle y decirle yo sí le dije que no ofenda a mis sobrinos ¿eh? ahora más como le digo como le digo no estoy insultando le pita ¿eh? quiere sacar quiere sacar a la Gaby quiere meter a su mamá y lo que dijo ella que su mamá necesita una sirvienta que no mame que la ayuden a cuidarla la vida perdona la persona no china pero está pendejo la neta está pendejo pero de que si tú quieres hacer tu vida y tú lo que nada cuenta con mi apoyo cuenta con mi apoyo pero que no se pase de pendejo por el güey este ¿eh? es que por eso yo te hice este contexto para que también viera a saber cómo lo veías esta persona y pues si la cámara yo era pues realmente no lo conozco ni nada ahorita por de teléfono y todo pues la verdad yo te digo que pues está cabrón ¿eh? está cabrón porque también sabes también lo que me ha propuesto es vender la casa y vender el terreno cuñado no está pendejo no está pendejo no está pendejo como que vendas la casa china es el patinano que te dejó a Kathleen pues sí todo el esfuerzo que hiciste todo el esfuerzo que hiciste tú y el pablito china sufrieron batallaron y toda esa madre para que este cabrón no sea perdóname china muy nada muy chingón vendes el terreno vendes la casa pues te quise ¿y a dónde te vas a ir a vivir tú? pues eso es lo que mira si es que vendemos la casa y eso comprar un departamentito y lo que no sobre este que usted lo va a poner en el banco a su nombre para que te lo este ¿cómo se llama? lo administre y que te diga y que te haga una pinche jugada china que te haga una pinche jugada y que te haga con el pinche no lo veo así él es buena gente conmigo y eso a ver a ver a ver no me la presione ajá china no me la presione ajá china oye bueno bueno no me la presione y la wey ya vele bajando de huevos cabrón no me la presione vele bajando de huevos hijo de puta puta madre cállate y que va a romper tu madre wey voy a romper yo estoy chingando la madre cabrón yo estoy contando de huevos cabrón yo ni la primaria estudiaste ¿eh? a ti se va la madre la primaria república del camión ¿eh? pinche de huevos cabrón por favor cuñado bájale de tanate ¿quién es tu madre wey? no la presiones pinche madre y donde quiera nos podemos topar y me va a sacar de huevos cabrón no nomás porque seas del norte cabrón ¿eh? ¿cuánto mides de estatura chaparro? a ti te importa madre lo que mides con tu pinche madre pinche panzón ¿eh? ¿eh? barrigón tu madre pero tu carnal está bien buena todavía y si ella me acepta a la fregada los angelitos ¿ah? a ver letita letita bueno ¿qué le pediste contéstate? contéstame carnal te estoy contestando china o sea no te estaba oyendo pues sí te estoy escuchando ¿eh? dile ese güey que le baje de huevos china ¿eh? dile ese güey que le baje de huevos si quieres se lo paso para que tú me digas para que para que para que sienta que que no estoy sola ¿ya le dices el puerto puta madre ¿eh? ay huevos ¿eh? no estoy ya no yo te apoyo yo te apoyo lo que tú quieras china pero que a ver letita a ver letita a ver ¿qué traes cuñado? ya como hombre no chingas a tu madre cuñado ¿ya ves? ¿ya ves? ¿ya ves? yo no quiero ni hablar contigo cabrón ¿eh? ¿de octava? ¿eh? letita si quieras güey el día que quieras güey el día que quieras a ver letita con la madre con tu puta madre ¿eh? nada más eso sabes hacer ¿eh? yo tengo mi departamento tengo mi camioneta a mí me vale la madre que tengas güey a mí no me estoy persiguiendo de esta puta ticha mamada tengo tantos sombreros triple a mí me vale la madre güey te voy a regalar uno un día ¿eh? 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 tranquilo cuñado págame mi hermana tranquilo vamos a platicar como personas no, imagina tu madre tú no tienes ni educación güey tú no eres ni persona güey tú eres un pinche asno cabrón mira ya somos familia somos familia tú eres a tu madre güey familia puta madre chingas a tu madre güey cálmate no, cálmate tu puta madre mi madre tiene 84 ¿eh? le vale madre la verdad que tenga güey y ni agua te pide madre cabrón madre madre vamos a platicar como humanos como gente de razón no manches no manches por fin costó trabajo pero re bien hijo de calimán oye ¿qué onda con tu carnal? mira sí ya se puso pero bien güey oye ya sé qué vamos a hacer digo ya que ahorita colgó como colgó la vez pasada espero que ahorita no llave o se le cortó no lo sé ¿cómo ves que entra ¿cómo ves que entra el fren para darle el chisme? oye tío ¿qué crees? te estoy llamando fíjate mi mamá ya anda con un güey ya habló con nosotros quiere sacarnos de la casa no es justo nosotros la cuidamos y que mira a ver en realidad qué le dice o qué le conseja el tío señores voy a la pausa ay que qué onda fren está pero enchiladísimo tu tío está marque y marque y marque y marque y marque mira tenía la idea de que la cerraras tú yo la cierro no vamos a cerrarla vamos a cerrarla con don Julio ya no vas a entrar ni tú ni va a entrar tu mamá digo porque ya nos queda poco tiempo y aparte mira ya están los dos así señor santos a ver señor santos a ver póngaseme aquí atentito ahí está señor santos ahí está bueno señor santos prepárese digo y practique porque mañana te vas a quedar mañana es mi cumple mañana no